¡Sean bienvenidos! ¿Cómo están? Soy Diego Moya. ¡Feliz Navidad! Y bueno, en esta ocasión voy a mostrarles 30 chistes de Temo Lobos. Súper divertidos. En serio. Bueno, espero que lo estén pasando muy bien en esta fiesta porque es una bonita época, ¿no? Bueno, está bien. ¡Vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te prestaré la mía! No, es muy nueva, pero anda bien. ¡No importa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ayudándolas a ti, mesurita querida! ¡Qué traje! ¡Somorte con resignación en esta cena! ¡Déjame en esta cena! ¡El tiempo también va a arrasarla! ¡Titito! ¡Ahí viene el destino a saber de tu salud! ¡Dile que lo hace! ¡Señorita González y Chaparro, lecciones de guitarra! ¡Idiota! ¡El arco está allá! Este pedrusco se ve muy mal en nuestro jardín Sí, patrón Sácalo y tíralo al patio de Hugo Nuestro vecino ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿No te puedes esa piedrecita? ¡Ja! ¡Ya está! ¡Ya sabes! Debemos quitarle su complejo de debilidad a mi nieto Ñeclito En cuanto te toque, te tiras al suelo ¿Entendido? ¡Ahora, nieto! ¡Fuerza! ¡Hay que caminhar! ¡Tienes que se ha quedado en cuatro partes! ¡Aaah! 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 ¡Con esta caña de un lindísimo volantín! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Hola, señora Garza! ¡Qué gusto de saludarla! ¡Y! ¡Por su casa! ¡Todos! ¡Todos bien! ¡Sí! ¿Qué te pareció el poco mentira que se nos va a poner en serio, man, eh? ¿Te limpiaste los pies antes de entrar? ¡Claro, patrón! ¡Yo soy muy ordenado! ¡Alobasí! Me había obligado a hacer un aterrizaje forzoso ¡Y qué ojo el mío! ¡Elegí el mejor potrero del lugar para hacerlo! ¡Pero... ¿Pero qué? ¡Piloto Mero! ¡Responda! 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 ¡Responda mía! ¡Perdón! ¿Qué pasa, vecinita? Mi marido olvidó darme el beso de despedida ¡Nunca más! ¡Responda! ¿Qué? ¿Estoy quedando u atrás? En esta carrera llegaré último ¡Ya sé! Cortaré camino por aquí Y por lo menos llego segundo ¡Por favor, por favorcito! ¿Hacia qué lado queda la capital? ¡Hace seis horas que ando perdido! ¡Salvajes! ¡Se les ocurre vaciar la piscina Viendo que estaba mi nieto adentro! ¡Te invito a unos tragos! ¡Ya! ¡Perdón! 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 ¡Ayúdame a instalar esta hamaca en el jardín! ¿Una hamaca? ¡Qué lindo! ¡Qué mala suerte patron! ¡Los árboles están muy separados! ¡No podremos ponerla! ¡Sí podremos! Oh, pobrecito, no tengas miedo, no te haré daño, pequeño Te lo juro, no se llena de esas personas malvadas Es cierto que necesito llenar la estufa de mi casa Pero usaré esas ramas secas que hay más allá No temas, amiguito Qué neblina espesa bajó, no veo nada de la ruta No importa, seguiré en la carrera Ya se disipa, me detendré para ver dónde voy ya Primavera ¡Tocorra, policía! ¡Un tiroteo desde mi casa! ¡Deben ser dos bandas secas y activales! ¡Ay, por la pena, mis muertos! Hazaré ese grupo de ciclistas que va adelante ¡Ja, ja! ¡Qué clásico! Pronto, cucufato, entra a reemplazar a Herrera ¡Al tira, señor entrenador! Me amarro los zapatos y voy ¡Estúpido! Se atón los dos zapatos juntos ¡Taxi! ¡Rápido! ¿A dónde, señor? ¡A la estación central! ¡De prisa! ¡Dele, corra! ¡Dele, apúrese! Sí, señor ¡Va rápido! ¡Ya son las seis de la mañana! ¡Voy a perder el tren de las catorce horas! Debo aclarar que no me estoy bañando No soy veraneante ni estoy jugando con un salvavidas de neumático Lo que pasó fue que caí al agua con mi automóvil ¡Socorro! Llegó la primavera Estación del amor de los cielos azules De los pajaritos, de las flores Y de los, 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 los chubascos primaverales Parece que va a llover Es mejor que lleve mi paraguas ¿En qué te demoraste tanto? Pensé que te habían atropellado He estado llevando la posta a todos los hospitales A las radiopatrullas y a la morgue Lanzarás una bala livianita ahora, nieto Tírala lo más lejos que puedas No importa que marques solo medio metro ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos encontros! Aterrizaje forzoso Buena visibilidad Despegue violento Bueno, espero que el video les haya gustado Porque a mi también me gustó Bueno Y si se quieren reír un poco más Les voy a dar un chiste bonus Así que Lo van a ver ahora Así que Den un like al video Suscríbanse Y ¡Felices fiestas! Vamos con el chiste ¡Mi bicicleta se rompió! ¡Pronto consígueme otra! ¿Dónde? ¡Dónde sea! Tiene que haber por aquí cerca Algo en lo que se pueda pedalear ¡Apúrate! 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 Gracias por ver el video.